¿Y si compartimos un risotto, Presta? No, no quiero risotto. Presta, ¿por qué no querés compartir nada conmigo, no? Teto, no empecés con eso de nuevo. Pero no puede ser, Presta, no puede ser que ya no me des más pelota. ¿Qué te está pasando? No quiero risotto. Pero cada vez que ya ni me llamás, si no te llamo yo, no me llamás. Es que estoy con mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho trabajo. ¿Sabés una cosa, Presta? Yo este año voy a estar con Marcelo en el cantando. Bueno, bien por Marcelo, te felicito. Te digo la verdad, Presta. No sé por qué aceptaste venir a comer conmigo. Bueno, no digan nada, pero vine acá con el Teto porque quiero terminar con la relación. No quiero ser más su amigo. O sea, es un poco difícil, pero todavía no sé cómo se lo voy a decir. Teto, tenemos que hablar. ¿De qué? ¿De qué quieres hablar? De... Señores, Josecha 1983. ¿Quién va a degustar? Yo, yo, yo. Yo sí. No, no, no. ¿Perdón? No está picado, trae otro, trae otro. No hace falta, Teto. Dejate hinchar las pelotas, no está picado. Es importante, Presta. Andá, trae otro, por favor. Ya no lo soporto. Todo lo que hace me irrita. Cada vez que salimos a almorzar, cambia tres veces el vino. Te digo a vos, si sos mozo y entra el Teto a tu restaurante, renunciás porque te va a cagar el día. Disculpame, ¿no me podés cambiar el tenedor que se me cayó? Disculpame, ¿me podés bajar la música un cachito? Hacés un favorcito. Que sacás el anoná de este clérico que no me gusta. Disculpame. De Lugo al 10. ¿Qué tan sexy te doy? No me gusta, nunca me gustó el anoná. Mozo, mozo. No, nada. Quería ver si estabas atento nomás. Circula, dale. Teto. O sea, lo nuestro no está funcionando. ¿Qué cosa? Nuestra relación. No te entiendo, Presta. ¿De qué hablas? Que nosotros dos no tenemos ya nada más que hacer juntos. No, no. Somos muy diferentes, ¿entendés? ¿Me estás cortando, Presta? No, no te estoy cortando. Pará. Quiero que nos tomemos un tiempo, nada más. No, yo sabía que esto iba a pasar. No, no, no. Pará, Teto. ¿Qué estás llorando? No, no, pero ¿en qué me equivoqué? No te equivocaste en nada. Pero, ¿y ahora qué le digo a Marcelo? ¿Qué tiene que ver Marcelo con nosotros? Pero, no, Presta. No, 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 no. Así no. Yo me maté. Yo no quiero vivir más. No me digas una cosa así. Pará, pará. ¿Qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Es que es así, Presta. No, no, por aquí. Me equivoqué, perdoname. Me equivoqué. Pasa que estoy medio con mucha presión. No, no, está todo bien. Bueno, entonces seguimos siendo amigos. Sí, seguimos siendo amigos. Quedate tranquilo. Bueno, ¿siguerés? Sí. ¿Ya me siguieron? Sí, sí, sí. Vamos a compartir un risotto con Presta. Muy bien. Oye, Seba, ¿cómo se diste? Sos débil, ¿eh? ¿Qué débil, boludo? ¿Qué querés que hagas si se puso a llorar? Todo el mundo te pasa por encima, Sebas. ¿Qué decís, tarado? ¿Qué querés? ¿Sabés que estás despedido, loco? Pará, 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 que tengo familia. Sí, perdoná, perro. Perdóname, perdóname. Es que me... ¿Ves que sos un caldito? Ay, perdóname. Ay, perdóname. ¿Estás bien? Ay, sí, creo que sí. Disculpá. Disculpá, es que ando con la cabeza en cualquier lado. Fue culpa mía, loco. Sí, yo también. Vos tenés que fijarte por dónde ando. Sí. ¿Tenés seguro de esto, vos? Sí, sí. O aunque es que llamo al remolte. Disculpame, Sebastián. ¿Cómo te va? Nazareno. ¿Tienes que vayamos a tomar algo hasta que venga el remolte? ¿Sos del barrio Presta? No. En realidad fui a comer con el Teto Medina. Uy, qué buena onda, el Teto Medina. ¿Son amigos? Sí. Bueno, amigos. En realidad me junté con él porque va a sonar raro, pero quiero terminar la relación con el chabón, no... No entiendo. Y se puso a llorar. Se puso a llorar, boludo. ¿Cómo sabes? Me está pasando lo mismo. Soy de novio, es de siete años y cada vez que quiero cortarla se pone a llorar y siento que la estoy matando, ¿entendés? Sí. Es muy difícil, boludo. ¿Siete años? No la podés tocar ni con un palo ya. Debe ser como Juan Lito Medina. No, no, no. Ya no, ya. Cualquier cosa me irrita. Oloco, cualquier cosa que me dice el loco me irrita. Es un asesinato cada vez que querés terminar una relación. Habría que conseguir a alguien que se encargue de ese asesinato, ¿no? Es que es decir, vos es tal cual, es un asesinato, loco. Es, ¿sabés qué? Se me está ocurriendo. Vos le vas a cortar al teto Medina por mí y yo la voy a encargar a tu novia y la voy a cortar por vos. No. Sí, boludo. No. Es una idea excelente. Escuchame, loco, pensalo. Vos no tenés ninguna relación con el teto, entonces lo vas a cortar así. Yo con tu mujer me chupo un huevo y voy a cortar así. 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 ¿Y se te ocurre algún plan? Tengo un plan perfecto. Hola. Ay, discúlpame, esa silla está ocupada. Estoy esperando a mi novio. Sí, ya lo sé, Dolores, pero tu novio no va a venir hoy, ¿eh? ¿Cómo sabés mi nombre? ¿Qué haces, Natalina? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. ¿Viniste con Presta? No, bueno, Presta no va a venir. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Presta? ¿Por qué no viene? Eh, mozo, whisky triple para el señor. Eh, yo no pedí whisky. Eh, tomate un trago o lo vas a necesitar. Mirá, escuchame la cosa. ¿Dónde está Nazareno? Mirá, Dolores, Nazareno no quiere ser más tu novio. ¿Pero cómo que Presta no quiere ser más mi amigo? Bueno, así como lo escuchás, no quiere saber más nada con vos. No, dejame hablar con él, por lo menos. No, no va a ser posible. Y no intente llamarlo porque los dos bloqueamos el celular. Ay, no. Ay, no, 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 no lo puedo creer. Pará, no llores. Dolores, dale. Dolores, no llores. No, 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 es que no sé qué dicen. Es que no es que hiciste algo mal vos. No, no. No sos vos. Es él. No me vengas con eso de no sos vos, soy yo, es él. No me vengas con eso. Está bien, tenés razón. No es él, sos vos. Bueno, ¿qué es lo que tanto le molesta de mí? Sos demasiado posesiva. Sos muy celoso. Él se siente como asfixiado. Le rampe los huevos. Ok, ¿sabés qué? Afexiado. Se van los dos a cagar. Pero le di los mejores años de mi vida, hijo de p***. Bueno, tonto, no te pongas. No, pero es así. No, tranquilo. A lo mejor ustedes pueden llegar a ser... No te conviene. No te conviene. El presco no te conviene. Vos y Nazareno son dos cagones. ¿Sabés qué? De esto, sí, te lo juro. De esto se va a entrar a Marcelo. Tarjeta o efectivo. ¿Patacones? Al fin solos. Lo logramos. Casi les saco un ojo a un señor. Ay, ay, ay. Me siento solo. ¿Sabés que yo también? Abrazame. Ay, un p*** taxi. Dios mío. Disculpa, ¿vos sos el teto Medina? No, lo que queda de él. ¿Tuviste una mala noche? La peor. ¿Vivís por acá? De acá, 24. Subí, subí que te llevo. El teto Medina, no lo puedo creer. Estoy pasando por un momento muy vulnerable en mí. Yo también estoy pasando por un momento super difícil. No, no, no. QUÍCe me un pelo. Wake me up, wake me up in some way. Wake me up in some way. Call my name. Sing with me out.